Ya estamos de vuelta a las 4 y 36 de la tarde. Yo tengo mi siguiente invitado aquí en el piso. Le quiero dar la bienvenida al señor Alejandro Zucolillo, el expresidente de la empresa Magno S.A. Alejandro, gracias por venir. Por fin se terminó la pandemia. Ya la di así. Gracias por venir acá y hablar con nosotros. Gracias Florencia. Muchas gracias a toda la audiencia también por poder compartir. Bueno, Alejandro, estamos en un dilema, podríamos decir, en el país. Vos viste hace unos días las rutas cortadas, manifestaciones en diferentes accesos de Asunción. La gente diciendo que no quiere más subsidio al combustible. Otros que querían ese subsidio al combustible. Hoy Petropar ya bajando sus combustibles, gracias a que el presidente dio esta ley. Y los combustibles de los emblemas privados, 1.500 guaraníes más. ¿Esto afecta también a ustedes con las flotas de buses en Magno? La alza del combustible. Sí, por supuesto, todo aumento en el valor de los hidrocarburos. Nosotros en muchos casos tenemos ya contratos de compra y suministro a largo plazo. Entonces, obviamente esos contratos te atan al precio al que venden los emblemas tradicionales, no al precio al que venden Petropar. Tratamos de comprar lo mayor posible de Petropar, justamente porque ha tenido una política de mantener unos precios más razonables y más predecibles. Pero al final esto se resume en la alta dependencia que tenemos como país en hidrocarburos importados, en petróleo que no producimos y que finalmente somos un consumidor final sin siquiera poder de negociación. No somos Estados Unidos que tiene una reserva estratégica, que puede utilizar eso unos meses, que puede producir más si es que necesita. Nosotros somos netamente dependientes de las cotizaciones internacionales y ahora con la guerra de Rusia y Ucrania y con otras coyunturas internacionales como los aumentos de costos logísticos que se generaron saliendo del COVID, nosotros nos volvemos un repasador de precios. Nosotros recibimos las cotizaciones y a eso tenemos que reaccionar como país. Es una pena que siendo el mayor generador de energía limpia y renovable en el mundo, teniendo la tecnología disponible para implementar la movilidad eléctrica, seguíamos con este nivel de dependencia. Por supuesto que algún nivel de dependencia tendríamos en la transición, pero nosotros todavía ni empezamos esa transición, Florencia. No, totalmente. Y lo comentábamos y lo decía yo, Twitter es la red social número uno y ahí uno expresa algunos pensamientos y ahí se ve mucho. Decíamos, este subsidio que se quiere dar de 100 millones de dólares, podría, yo no lo quisiera pagar a no ser que lo paguemos en buses eléctricos de una vez por todas, ya que tenemos la energía renovable, limpia, que empecemos a utilizar lo que sabemos hacer. Y te pregunto vos, ustedes sí tienen buses eléctricos, así que con estos 100 millones de dólares, ¿cuántos buses eléctricos se podría comprar? Y realmente si uno analiza las cotizaciones que hoy en día se están dando en Chile, en Colombia, son países que ya han avanzado muchísimo en materia de electromovilidad. Para hacerte una idea, Chile hoy tiene 3.800 buses eléctricos, siendo un país donde la energía eléctrica cuesta tres veces más caro que en Paraguay. Entonces ellos encontraron que realmente si haces el costo total de operación y lográs financiar esta flota con tasas súper competitivas, con fondos verdes, podés lograr un valor final más bajo en el vehículo eléctrico que en el vehículo a combustión. Hoy en día, nosotros habíamos analizado más o menos un 11% de diferencia, se puede lograr una vida útil de 15 años de esa flota. El problema es, ¿quién nos financia la flota a 15 años? ¿Quién nos da ese crédito a una tasa baja para poder repagar ese capital? Bueno, hay un crédito que saca el gobierno de 100 millones de dólares, ¿por qué no? Ese crédito podría financiar hoy 300 buses eléctricos, esa flota podría movilizar aproximadamente 120.000 personas por día. De hecho, hay algo muy interesante que hay que analizar también. Una parte de todo este colapso y toda esta situación que estamos viviendo es que durante el COVID y ahora saliendo del COVID, la flota que transporta pasajeros de las tres áreas metropolitanas de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación se redujo en un 45%. ¿Por qué se redujo? Porque primero tuviste muchísimas empresas que quebraron durante el COVID, obviamente la cantidad de pasajeros se redujo en un 90% y esos ingresos no pudieron soportar las empresas que ya entraron en una situación delicada financiera. Después tenés todos los pequeños independientes, trabajadores independientes, que tienen uno o dos buses, los famosos usuarios que se les llamaba habitualmente. Esas personas comprando un combustible a ahora 8.000 guaraníes en bomba y teniendo que transportar pasajeros por 2.500 guaraníes, él no le cierra el negocio. Antes transportaba por 2.300 guaraníes a las personas y el costo del combustible era 3.000 a 4.000 guaraníes al litro. Entonces al duplicar el costo del combustible, pero el pasaje le subió 400, 300, 500 guaraníes, dependiendo de dónde estamos hablando, a ellos les es imposible seguir prestando ese servicio. Entonces desapareció esa flota que antes estaba operativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos combinás estos dos factores, la cantidad de flota disponible para transportar personas cayó 1.200 a 1.300 unidades y por ende 500.000 personas menos pueden usar transporte público en las tres áreas metropolitanas. Si vos sumás 500.000 personas obligadas a tomar un vehículo particular, subirse a un auto, subirse a su moto, es el colapso. Exacto, la congestión y el colapso del tránsito que estamos viendo hoy. Esas personas antes tenían disponible un servicio de transporte público, al no existir ese servicio toman su vehículo particular y todos, incluyendo el transporte público, es impactado porque estamos todos en el mismo carril trancado esperando a salir y a entrar a la ciudad. Imagínate que una ciudad como Bogotá, por ejemplo, que tiene un transporte público ya mucho más evolucionado, tiene un metrobús, tiene carriles exclusivos, tiene un sistema funcionando de transporte. Te hablo de una superficie, ni siquiera hablemos del metro de Bogotá. Ese sistema hoy tiene una velocidad comercial en horario pico donde los buses se desplazan a entre 20 y 25 kilómetros por hora en horario pico. Nosotros en el sistema actual nos movilizamos a 5 kilómetros por hora en horario pico. Eso significa que en horario pico nosotros podemos mover con la misma flota cuatro veces menos personas. O sea, si queremos mover la misma cantidad de pasajeros y gastamos más en combustible. Entonces estamos en un ciclo vicioso donde, te digo, esto que está sucediendo en Asunción no es algo nuevo. Bogotá entre los 80 y los 90 tuvo un colapso del tránsito donde llegó un punto en el que entrar a la ciudad tardaba cuatro horas. Entonces, ¿qué es lo que decidieron? Decidieron implementar sistemas masivos de transporte público y de ahí nace el Transmilenio Bogotá que hoy lleva 8 millones de personas por día. Nació el metro, nacieron los demás sistemas de multimodidad. Claro, con bicicendas, con calles peatonales, o sea, un rediseño de la ciudad. Lo mismo que hoy estamos viendo en Asunción. Si vos mirás la cantidad de grúas de construcción, la cantidad de obras que hay, esta obra vertical va a generar que se poble Asunción, que aumente la cantidad de población dentro de Asunción que antes era expulsada al segundo o al primer cinturón, San Lorenzo, Capiatá, etc. Esa gente que está volviendo a Asunción o más gente que está empezando a vivir en Asunción va a generar que el tránsito sea imposible. Le podés meter un viaducto cada 500 metros que no vas a resolver la problemática. Es que ya se nota, ya lo vimos. No resuelve el problema. ¿Cuántos viaductos tenemos? Todos están colapsados. O sea, simplemente no resuelve. Cuando nosotros hacemos números, y los hicimos rápido, así de 300 buses que podrían solucionar, ¿qué dice el gobierno? ¿Alguna vez se habló con el gobierno de un financiamiento, Itaipú, ya se ha hecho un financiamiento de Taiwán que tanto nos gusta, para poder financiar flotas de ómnibus eléctricos y empezar a todo lo que vemos en otros países? Sí, de hecho, yo fui uno de los proponentes de que este proceso, en vez de justamente financiar dos meses de estabilización del precio de combustible, podría ir destinado a una flota que hoy estaría 20 años operando en el sistema. Con un cambio de batería a los 10 años, una primera vida y una segunda vida, en total 20 años operando dentro del sistema. A ver, sí te tengo que decir que desde la última vez que lo mencioné, porque esto es algo que yo vengo como, digamos, un portavoz de todo esto. Tratando e insistiendo en que esto ya llegó al punto de madurez en el que te puedo decir con certeza de que el costo es menor que el de los buses a diésel hoy operando en el sistema, te puedo decir con certeza de que el mundo tiene un apetito porque se implementen proyectos en movilidad eléctrica donde incluso nos van a dar créditos no reembolsables, nos van a dar bonos, nos van a dar un montón de dinero que ni siquiera, exactamente, tasas baratísimas, proyectos súper ambiciosos en cuanto al beneficio ambiental también que tiene el impacto. Porque no nos olvidemos que aparte de tener un impacto económico hoy en nuestros bolsillos, porque a todos los contribuyentes nos está costando más caro la flota de buses a diésel que la flota de eléctricos, hoy te puedo decir que cada bus que entra en circulación equivale a 60 toneladas de emisiones que se capturan o que se reducen de emisiones de dióxido de carbono, aparte de que tenemos una flota muy antigua que es sumamente poluyente y que el equivalente es cada bus que opera por año equivale a 20 hectáreas de reforestación, o sea, 20 hectáreas de árboles es el equivalente a un bus que entra a circular dentro del sistema. O sea, si hablamos de 1.000 buses, estamos hablando de 20.000 hectáreas de reforestación equivalente en captura de emisiones que haría Paraguay. Entonces, si queremos cumplir nuestro objetivo de desarrollo sostenible, si queremos asumir nuestra autonomía energética, que hoy como país somos un gran generador, pero lo exportamos en bruto y terminamos importando el hidrocarburo, si queremos tener más limpia nuestras ciudades, con mejor calidad del aire, que sean agradables caminar. Yo vengo en bici todos los días, yo me desmovilizo en bicicleta y te puedo decir que hay veces que estoy atrapado en el tráfico y es un humo tan espeso, tan poluyente, que te desincentiva a utilizar medios alternativos como salir a caminar o como andar en bicicleta. Entonces, yo creo que de alguna manera nosotros tenemos que repensar cómo vamos a vivir en las ciudades. Está llegando un punto de inflexión muy importante donde Asunción o va a encontrar las soluciones o nos va a mover al mazo. Entonces, yo creo que esto es algo que ya ha llegado el momento y hoy no solo hace sentido desde la perspectiva ambiental, sino también desde la económica. Porque nosotros no tenemos ningún control sobre el precio de los combustibles y te puedo decir que la tendencia es ascendente en el tiempo. Si nosotros no mantenemos una política de hoy tener un sistema de transporte público eléctrico, lo más probable es que nos termine costando 10.000 guaraníes el boleto de pasaje desde el transporte público. 10.000 guaraníes. Y es la tendencia, porque imagínate el impacto que tenemos. Pasó de 3.000 guaraníes a 7.000 guaraníes. Ahora nos hablan de 1.000 guaraníes más, a 8.000. Y si llega a 15.000 de combustible, 20.000 como escuchó una de las que decían. ¿Y cómo hace una persona con...? Vamos a ser sinceros. Y probablemente va a terminar subsidiando el 70% o el 80% y nos va a terminar comiendo toda la capacidad de inversión del Estado. Y ¿sabes qué? Yo te digo a vos, y creo que por tu pensamiento vas a compartir esto que te digo. Prefiero que subsidien el pasaje de la persona antes que a los empresarios. Absolutamente. De hecho, eso es lo interesante que se puede lograr con este modelo. Porque lo que nosotros estamos planteando es que en una primera etapa la flota sea del Estado. O sea, estos 300 buses serían del gobierno. El gobierno te alquila el bus y le coloca su propio validador de billetaje electrónico. Cada persona que se sube está pagando un porcentaje del repago de esa unidad para que pueda el día de mañana volver a renovar el Estado de esa flota. Aparte de eso, un porcentaje que sería antes destinado a subsidio también va a vincularse a esa cuenta de fideicomiso y va a repagar el valor de la flota. Entonces, básicamente el Estado tendría garantizado el repago de esa unidad y puede seguir renovando los 20 años, va a traer una flota nueva y va a continuar un ciclo virtuoso de renovación del sistema. Pero no solo eso, vos imaginate en el caso de incumplimiento de servicio que tenga una empresa donde hoy se habla de regulada, huelga, todos los problemas, los famosos problemas vinculados al transporte público. Vos te imaginas si esa flota está en alquiler y es del Estado y le puede decir mira, vos no te portaste bien Florencia, te saco tu flota y le doy a este operador que sí cumple y le duplico su flota o le asigno a los otros itinerarios porque al final los itinerarios son del Estado y la flota es del Estado. Vos sos simplemente un operador y si vos no cumplís con la operación lo puede prestar el mismo Estado de ese servicio. Obviamente habrá que analizar la viabilidad de que lo presten con funcionarios públicos y demás, pero sí te puedo decir que si hoy son dueños del activo y dueños de la licencia del itinerario es mucho más fácil desplazar a un que hoy en día pelearte con un empresario que te dice ah, no te gustan mis servicios, yo cierro mis buses y dejo sin servicio a 10.000, 20.000, 50.000 personas, ¿verdad? Donde ahí la pelea se vuelve mucho más difícil de parte del Estado. Aparte de eso, la flota de buses eléctricos tiene una particularidad que el costo variable por redondo o por viaje que se realiza es mucho más bajo. O sea, vos tenés un costo inicial muy alto de la inversión del bus, pero después cada viaje es prácticamente, a ver, se tiene que usar en términos simples, 50.000 guaraníes es la electricidad, 50.000 guaraníes es el salario y tendrías probablemente unos 30.000 guaraníes más o menos de otros costos. Eso significa que vos con 120.000, 130.000 guaraníes cubrís el valor de ese viaje adicional. ¿Qué pasa? Ese viaje adicional lo puedes hacer en un área nocturna. Donde antes el empresario te dice che, yo te voy a cargar 300.000 guaraníes de combustible para poder hacer este viaje más pagar el salario me cuesta 400.000 guaraníes el viaje. Yo no realizo al menos que hayan 80 personas esperando el bus. En cambio, si el bus es eléctrico, la flota del estado te pueden poner ese nivel de exigencia con muchísima facilidad porque por un lado ni siquiera te va a costar dinero porque realizar el viaje es simplemente el salario y las cubiertas y otras pequeñas cosas de descompostura. La electricidad es muy barata por días que se realiza y aparte la flota ya está depreciándose y estás pagando el alquiler fijo hagas o no hagas ese viaje. Entonces, se convierte en un sistema donde el incentivo es mucho más a prestar servicio de lo que es hoy donde cada viaje están midiendo cuánto voy a cargar, cuánto me va a costar, cuánto voy a generar. Entonces, de alguna manera yo creo que aparte de todos los incentivos que te mencioné de lo ambiental y de lo puramente económico también va a haber más servicio de transporte público de lo que se necesita. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita? Porque al final mucha gente no toma transporte público por la ausencia del servicio. Al no tener la oferta vos te vas y compras tu auto particular. Entonces... Compras autos que estamos minados completamente. Estamos minados. ¿Esto se presentó al gobierno? Esto se presentó, se presentó en... De hecho, ya lo había presentado hace dos años antes de que el equilibrio económico realmente sea mucho más favorable a los buses eléctricos y ahora estamos ya en conversaciones bastante más avanzadas. Tenemos reuniones con distintos estamentos del Estado desde la ANDE hasta el Viceministerio de Transporte, la Secretaría Técnica de Planificación. O sea, ahora se están empoderando de este proyecto y realmente se ve que hay un apetito a aterrizar porque como te digo, si lo implementamos bien y nosotros le demostramos al mundo que estos buses se están cargando con energía limpia y renovable, se están utilizando en una ciudad que tenía buses de suma... Chantarras. Antiquísimos, ¿verdad? Incluso en un servicio que es social porque es en beneficio de la población. Estos tres ingredientes son cosas que en el mundo se están buscando este tipo de proyectos para financiar y para dar créditos no reembolsables, cooperaciones internacionales, beneficios. Entonces, si lo vendemos bien, en realidad ni siquiera lo vamos a tener que pagar. O sea, esto se va a repagar solo. O sea, es lo que estamos buscando, necesitando, en lugar de estos préstamos para subsidiar dos meses de combustible. Vamos a ver qué pasa, Alejandro. Ojalá, ojalá se consiga. Aparte, ustedes ya, como me decías, tienen dos buses eléctricos y ya están pensando en agrandar la flota. Así mismo. Nosotros trajimos dos buses para poder hacer las pruebas porque muchos te hablaban de los ejemplos en China, en Chile, pero son distintas temperaturas, distintas pavimentaciones asfálticas. queríamos saber cómo reacciona con los raudales que sabes que son un desafío aquí. Entonces, la idea era incorporar esa flota, empezar a probar, tener por lo menos tres años de recorrido y hoy, con ese recorrido, ya hicimos el análisis del costo total de esta inversión versus la inversión de los buses a diésel. Te puedo decir que hoy es más barato a una buena tasa de financiamiento y un buen periodo de repago el bus eléctrico que el bus a diésel. Entonces, nosotros, obviamente, como grupo, estamos explorando vías de financiamiento para invertir nosotros mismos en flota, pero la escala que podemos lograr como un empresario o como un grupo empresarial privado versus lo que se podría lograr utilizando estos créditos internacionales, que de hecho conversamos con la CAF, están sumamente interesados, el BID, están sumamente interesados y están dispuestos a dar tasas que no se pueden lograr ni financiando rutas, ni financiando, o sea, todo lo que hoy financiamos con estos bancos no te dan las mismas tasas que te darían para este tipo de reconversiones porque ellos tienen mandatos de incentivar este tipo de proyectos. Entonces, la capacidad de impacto que podemos tener y el costo de esa inversión, obviamente, si lo logramos hacer en una alianza público y privada, en vez de hacer nosotros 100% como privados, son dos escalas totalmente distintas. Totalmente. ¿Y cuántos están planeando traer si se puede en un futuro? Y mira, nuestra intención obviamente es la renovación del total de nuestra flota, estamos hablando de 220 buses más o menos que hoy están operativos, y la idea sería la renovación total de esa flota, pero para mí nos quedamos cortos si renovamos nuestra flota. Tendríamos que estar pensando en los 3100 buses que habían antes de la pandemia que hoy son 1700 operativos en las tres áreas metropolitanas. O sea, imagínate, no solamente tenemos que cambiar buses viejos, sino tenemos que reponer buses que desaparecieron del sistema. ¿Aquí es la mitad? Sí, es un 45% de caída. Es tremendo. Y bueno, después decimos por qué la gente está en una parada durante horas sin poder tomar un colectivo. Sí, yo cuando empezaba la pandemia advertí que estimaba una quiebra del 50% del sistema. Así fue. Y bueno, fue un poco menos porque se logró reaccionar, implementar el billetaje electrónico y lograr, digamos, salir relativamente rápido de la pandemia. Pero sí, estamos hablando de fácilmente un 30% del sistema metropolitano, aparte de otros, Asunción, Interno de Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, fue una barrida del 45% del sistema de transporte público nacional. Es tremendo. Bueno, Alejandro, lamentablemente es desentiva cuando uno piensa tenemos un crédito que vamos a pagar y al fin y al cabo vamos a estar subsidiando a gente que no deberíamos subsidiar y no lo utilizamos para mejorar un aspecto de lo que se necesita. 300 buses eléctricos hubiesen sido perfectos. Pero bueno, esperemos que la próxima se escuche. Yo te diría a Florencia que va más allá. Es hasta esperanzador. O sea, nosotros nos decían en seis meses llegan 300 buses eléctricos. Vamos a empezar un proceso de electrificación de nuestro transporte, de mejor calidad de aire, de mejor vida en la ciudad. Eso hubiera sido algo esperanzador. Pero, por supuesto. Y cambio, esto es algo tan conflictivo. Incluso dentro de los emblemas se habla de que no se le benefició solo a Petropar o solo a los emblemas privados. Hoy tuvimos que ver 1.500 guaraníes, el diésel y 1.000 guaraníes más en todos los emblemas privados. Y uno dice, bueno, ¿y a cuánto vamos a llegar? O sea, no se puede. Y esto es lo que necesitamos. Ojalá, ojalá esta implementación sea escuchada y que, bueno, más de acá unos años, creo que con este gobierno no, pero quizás el que viene escuche y podamos ir cambiando de a poco las flotas de buses. Yo la verdad que tengo, te soy muy sincero, tengo esperanzas de que esto sea un despertar ciudadano y un despertar público, digamos, donde el gobierno mismo se dé cuenta de la oportunidad que estamos dejando en la cancha. Nosotros el año que viene tenemos, de hecho este año ya, pero el año que viene es el desenlace ya de una negociación muy importante con Brasil, que puede cambiar el futuro de nuestro país. Una buena negociación de la Nexo C, el Tratado Itaipú que vence el año que viene. Ya de hecho este año estamos empezando a amortizar capital, entonces hay una situación que se tiene que resolver la tarifa 2022. Pero si nosotros no tenemos y no le mostramos a nuestros socios que nosotros tenemos una herramienta para negociar que se llama electromovilidad, ¿qué estamos negociando? Subímena, por favor, te ruego, me arrodillo, pero llega un momento en el que te van a decir no, me conviene más abaratar los costos para la industria de Sao Paulo que ceder contigo en algo que vos me estás pidiendo nomás más precios. Si nosotros nos vamos y nos plantamos en esa negociación y decimos, mira, yo tengo una herramienta para consumir toda mi energía en cinco años, así que o me pagas lo que vale o yo me planto y lo voy a terminar consumiendo. Hoy no tenemos esas herramientas en la mesa, estamos todavía negociando. Tenemos un sobrante de energía y ¿qué hacemos con ese sobrante si no se lo damos a Brasil? Así de simple. Podemos cargar buses eléctricos. Buses eléctricos, autos eléctricos, por favor. Tenemos que hablar también de los autos eléctricos. A ver, buses eléctricos, autos eléctricos, anafes, no a gas, sino eléctricos. Hay una serie de cosas e incluso también conversé algo súper básico. Paraguay todavía ni entró en un proceso de ser más eficiente en su uso de energía eléctrica. O sea, nosotros hasta hoy la energía es tan barata que a veces la desperdiciamos. Donde dijeron que más o menos una turbina entera de Itaipú se utiliza solamente en calentar duchas eléctricas. Imagínate. ¿Qué pasa si nosotros teníamos paneles solares, calentábamos un calefón en altura y utilizábamos agua caliente del sol? O sea, ni siquiera te digo algo súper sofisticado. Bueno, eso tendría un impacto de más o menos un 30% de la energía eléctrica que consume el Paraguay. Imagínate. Entonces, tenemos todavía muchísimo por hacer, pero tenemos que empezar. Tenemos que empezar. Alejandro, muchísimas gracias. Estás siempre invitado para hablar de estos temas y mucho más porque realmente hay que hablarlos, hay que analizarlos. Muchas gracias, Florencia. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Espero que esto invite al diálogo y que podamos conversar más porque esto no se limita a buses eléctricos. Hablamos en un momento con el exministro Manuel Ferreira. Habrá la necesidad de crear un fondo de energía, que ese fondo de energía pueda mirar el día de mañana proyectos de hacer otras estaciones hidroeléctricas, de hacer granjas solares en el Chaco, de hacer granjas eólicas, de mejorar el sistema de distribución que sabemos que se nos va a la luz cada rato, de poder mejorar también la tarifa de consumo para un segmento de población que hoy en día está muy carenciado y que algunos se conectan de manera irregular o ilegal, que también impacta negativamente. Entonces, hay una serie de cosas, hay que mirar esto desde una perspectiva holística, pero las oportunidades que tenemos como país el mayor generador de energía limpia y renovable del mundo son ilimitadas. Entonces, tenemos que ponernos, esto tiene que ser una causa nacional realmente. Y te vuelvo a invitar, porque ya se nos fue el programa, te vuelvo a invitar, ¿sabes qué? Para hablar de lo que estaban diciendo desde el gobierno, solamente Ande puede aguantar 175 mil autos cargándose o buses eléctricos. Así que te vuelvo a invitar para hablar de eso. Excelente. ¿Te parece? Excelente, gracias. Nosotros nos vamos. Antes, agradecemos los beneficios de tus tarjetas Sudameris. No se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días, en todo el Paraguay con tus tarjetas de crédito Sudameris. Solícita la hora llamando al 4 166 mil o si no en la web www.sudameris.com.py Sudameris, todo un banco. Gracias a la gente de Anesca que me viste. Anesca queda en el patio Garay sobre Avenida España en diagonal al Colegio Americano Ailaza. Hoy tengo un vestido de la marca Colchi. Y gracias a la gente de Queen de Joyas por la joya, por este collar y esta pulsera. Lo ven en arroba queen recorta joyas. Chau, hasta mañana. Gracias. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal no solo optas por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. que no dejan se declaró en un jardín de gifts. Pues si eso le hagas y coloma a las edificio en unot運 a lo largo deēr d'an a los sig PHP y can ser ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Reduciendo costos y asegurando tu información con nuestro servicio de colocación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conoce más en business.tigo.com.p Y. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Banco Continental alcanzo mis sueños y voy por más Y paga la primera cuota a los 60 días Llama al 419-3000 o ingresa a banccontinental.com.py Continental, inspirados en la grandeza paraguaya El vacío se puede sentir Desde que no estás aquí Empezando a pensarte Perdón mamá, de nada papá Con el nuevo préstamo Ñanderoga Pajurá del BNF Acceder a un crédito para tu primera casa es muy fácil y conveniente Con Ñanderoga Pajurá estás más cerca de tu sueño Hay un JMC especial para cada negocio Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo Ahora con equipamiento 100% financiado Acercate a la Feria de Camiones Especiales En Chacomera Aulet, Avenida Madame Lynch, Casisucre De lunes a viernes de 8 a 18 horas Y sábados de 8 a 16 horas Garantía y respaldo de Chacomera Automotores Estamos impulsando la educación digital contigo En un mundo cada vez más conectado Buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes Dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología Promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales Trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades Y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases Enfocándonos también en las mujeres Para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo Apoyándose en la tecnología Y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro Con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo Enterate más en tigo.com.py Enamorate de lo legal Cuando elegís una marca legal No solo optas por lo mejor Estás apoyando la economía formal La que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando Y promoviendo una economía avanzada La que nos hace crecer siendo competitivos Si elegís una marca legal Le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad Cada vez que elegís una marca Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable Enamorate de lo legal Cuando elegís una marca legal No solo optas por lo mejor Estás apoyando la economía formal La que genera empleo Aporta el fisco Y cumple con la legislación laboral Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando Y promoviendo una economía avanzada La que nos hace crecer siendo competitivos Si elegís una marca legal Le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad Cada vez que elegís una marca Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Gracias por compartir en otra edición más de este espacio del rotativo de 5 días TV Estamos arrancando esta semana maravillosa Por supuesto Y casi despidiéndonos del mes de marzo Ya por supuesto Algunas personas tratando de entender un poquitito el tema del horario Obviamente un pequeño cambio que el cuerpo está tratando de asimilar Y en este sentido estamos arrancando ya con toda esta edición Y por supuesto como siempre nosotros tenemos espacios para poder seguir compartiendo Educándonos entre todos Porque es interesante saber un poquitito Cómo cuidar la salud Cómo cuidar nuestro cuerpo Cómo ser saludables Y en este sentido Nosotros vemos propagandas de cigarrillos, tabacos y un montón de cosas más Pero bueno Tal vez es por moda Tal vez es de repente por ciertas cuestiones Pero en realidad no sabemos todo lo que le hace a nuestro cuerpo El impacto que puede llegar a tener Y en este sentido justamente en clave de emprendedores Queremos compartir contigo Cuáles son las situaciones que se pueden dar Si nosotros le damos Introducimos el tabaco en nuestro cuerpo Así que señor director Adelante con este siguiente material ¿Cómo cuidar tu corazón? Por Cardioalianza ¿Cuáles son las principales situaciones de riesgo? El tabaco ¿Sabías que cuando fumas Multiplicas por 3 el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular? El tabaco es una de las mayores amenazas de salud a nivel mundial Siendo el responsable de más de 7 millones de muertes Tanto por consumo directo como consecuencia de la exposición del humo ajeno El tabaco supone el 30% de todas las cardiopatías coronarias Pero además también es uno de los principales factores de riesgo Modificables de la enfermedad arterial periférica ¿Cómo afecta el tabaco a nuestro corazón? El tabaco eleva la frecuencia cardíaca La presión arterial endurece las arterias Y puede causar irregularidades en el ritmo cardíaco Provocando que nuestro corazón tenga que realizar Un mayor esfuerzo para funcionar correctamente Cuando fumas multiplicas por 3 el riesgo de sufrir un infarto del miocardio O una angina de pecho Si ya has tenido un infarto Debes saber que seguir fumando Multiplicará por 3 el riesgo de volver a sufrirlo ¿Qué pasa cuando dejas de fumar? A partir de los 20 primeros minutos sin fumar Ya empezarás a notar beneficios Dejar de fumar es una decisión que depende de ti Puedes hacerlo por tu cuenta Con motivación y el apoyo de tu entorno Aunque si no lo consigues Pregunta a tu médico ¿Qué opciones tienes a tu alcance para ayudarte? El consumo de tabaco es una adicción Por lo que no siempre que se intenta dejar se consigue Puede suponer un reto Pero más de 10 millones de personas ya lo han conseguido Continuamos con más información en este sentido Por supuesto vamos a hablar un poquitito acerca de algo Que es muy importante a tener en cuenta La presión arterial, la hipertensión Bueno, en este sentido vamos a compartir tips y consejos De cómo cuidarnos y qué tener en cuenta A la hora de hablar de la presión arterial Señor director, por favor, adelante ¿Cómo cuidar tu corazón? Por Cardioalianza ¿Cuáles son los principales riesgos? Hablemos de la tensión arterial alta o hipertensión Debido a la entrada de sangre al cerebro También puede afectar a los riñones entre otros órganos Esa es la primera causa del ictus La tensión arterial es la fuerza ejercida Contra las paredes de las arterias Cuando más alta es Más esfuerzo debe realizar el corazón Para bombear la sangre hacia todo el cuerpo Este sobresfuerzo aumenta el riesgo de daño en el corazón Y otros órganos principales Como el cerebro o los riñones Puede dar lugar, por ejemplo, a un aumento del tamaño del corazón Algo perjudicial Ya que no viene acompañado de un aumento del riesgo sanguíneo Como consecuencia, podemos sufrir anguina de pecho o insuficiencia cardíaca Causas La hipertensión arterial puede aparecer por varios motivos Como el exceso de peso y la obesidad Una dieta poco saludable o el estrés Familiares también pueden ser una causa ¿Cómo sé si tengo la tensión arterial alta? La presión arterial se mide con el transiómetro Puedes hacerlo tú mismo O bien acudir a la farmacia o a tu centro médico para realizar la medición Tensión normal en adultos 120 mmHg Y de 80 mmHg cuando el corazón está relajado Si estas cifras suben a 140, 90 mmHg Hablamos de una presión arterial alta Mide tu tensión siempre a la misma hora Debes estar relajado y sin hablar No bebas Comas, fumes ni practiques ejercicio durante la media hora previa Siéntate cómodamente sin cruzar las piernas Y quítate la ropa que pueda hacer presión en tu brazo Si el transiómetro es de brazo El manguito debe situarse dos o tres centímetros por encima del codo Si es de muñeca, colócala a la altura del corazón Deja la palma de la mano boca arriba y el codo ligeramente flexionado Mide tu tensión dos veces separadas Que hayan pasado al menos dos minutos entre ambas Y anota los resultados para informar a tu médico Consejos para controlar la tensión arterial Evita el tabaco y el alcohol Controla tu peso Estar por encima del peso normal puede provocar hipertensión Practica ejercicio de forma moderada al menos 30 minutos al día Sigue una dieta cardiosaludable Baja en sal y basada en el consumo de frutas, legumbres, verduras, frutos secos, cereales Usa el aceite de oliva como condimento Y elige proteínas animales como las aves y el pescado antes que las carnes rojas Reduce tus niveles de estrés y la ansiedad La meditación y el yoga pueden ayudarte Si eres hipertenso, es probable que tu médico te indique también un tratamiento farmacológico Es importante que lo sigas de forma estricta Y que no abandones la medicación aunque tu presión arterial se normalice O el tratamiento no de resultados En estos casos, consulta con tu médico Por otra parte, es muy pero muy importante saber cómo nos alimentamos Y las porciones, por sobre todas las cosas Y en este sentido, en el siguiente material vamos a estar compartiendo información pertinente Para las personas que quieran empezar a cuidarse Y no saben o no tienen idea de cómo arrancar en este sentido Señor director, adelante ¿Por qué no bajo de peso? Posibles razones Por el Dr. Aki Block ¿Te excedes en las porciones de alimentos? Algunas personas inician dieta cetogénica o ayuno intermitente Sin la supervisión de un profesional Y terminan decepcionadas por no perder ni un gramo de peso Por eso, es importante tener en cuenta que por más que comas sano y grasas saludables El tamaño de la porción es determinante en la ingesta total de energía Por ejemplo, si tu requerimiento calórico diario es de 1800 calorías Y consumes una manzana que pesa 200 gramos Estás ingiriendo 200 calorías Pero si consumes los mismos 200 gramos en tocino Estás ingiriendo 1082 calorías Si tu dieta se basa en alimentos con alta densidad energética Como las grasas Debes también calcular el tamaño de la porción Y la frecuencia de consumo de las mismas Para lograr tus objetivos Más aún, si no estás realizando actividad física Que ocasione un gasto energético Ya es momento de trasladarnos a un lugar maravilloso A un lugar diferente en el punto, bueno, de este globo del mapa mundi Como nosotros te tenemos acostumbrado Por supuesto, vamos a hacer un super viaje con esta cámara HD Y en este sentido te presentamos la mirada al mundo Una maravilla estas horas, obviamente, de noche Debido a que se encuentra en otro hemisferio Por sobre todas las cosas Te estamos mostrando exactamente Cómo se ve en este momento Actual, actual Hora, como se dice Puntual ya de París En este sentido La Torre Eiffel Una maravilla arquitectónica Por supuesto, a tener en cuenta Mide aproximadamente 1069 pies Por supuesto, Gustave Eiffel Construyó esta torre de hierro forjada Ya de Celosia Abierta en el año 1889 Ya como puerta de entrada A lo que es la exposición universal celebrada en París Esta pieza está destinada A celebrar el centenario de la revolución francesa A lo largo de los años La Torre Eiffel Se ha convertido en el símbolo absoluto de Francia Así como en una expresión mundial De excelencia tecnológica Así que en este momento Estamos visitando esta parte del mundo A Francia La Torre Eiffel Está ubicada en Champs-de-Mars En 5 Avenue Para tenerlo en cuenta En Francia Dentro del Distrito 7 de París Situado justo al sur del río Sena Este icónico barrio Ya alberga muchas atracciones turísticas Muy famosas Y claro, por supuesto Que pueden tener en cuenta A la hora de querer armar un poquitito Esa agenda de viajes Si todavía no tuvieron la oportunidad De viajar e ir a esta ciudad maravillosa Y ver y contemplar esta pieza de arte Ya lo pueden hacer También dicen que París Es bueno Hablar de París Es hablar de romance De amor De sentimiento De pasión Un montón de cosas Y buenas atracciones Que se dan en este sentido Así que estamos visitando Con esta cámara HD Actualmente A París La Torre Eiffel Y de esta manera Nosotros te invitamos A que nos acompañes A una pequeña pausa A la vuelta Retornamos con mucho más De este rotativo El 5 Días TV Pausa y regresamos Enamorate de lo legal Cuando elegís una marca legal No solo optas por lo mejor Estás apoyando la economía formal La que genera empleo Aporta el fisco Y cumple con la legislación laboral Estás premiando el esfuerzo Del que crea innovando Y promoviendo una economía de avanzada La que nos hace crecer Están siendo competitivos Si elegís una marca legal Le estás dando un portazo A la mentira Y a la mediocridad Cada vez que elegís una marca Le das un voto de confianza A la empresa Y al trabajo paraguayo Enamorate definitivamente De un país seguro y confiable No solo elegí una marca legal No solo elegís una marca legal No solo elegís una marcainal La que genera buscó Niña La que genera buscó No solo elegís una marca No solo elegís una marca legal Entonces Gracias por ver el video. 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 Enfócate en el crecimiento de tu negocio sabiendo que estamos contigo. Conoce más en business.tigo.com.p y griega. Gracias por ver el video. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión. Sociedad Anónima. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986 350 660. Excelencia en educación integral. Cerritos. El dinero que quiero, al plazo que quiero, tengo lo que quiero, ya no hay que esperar. El dinero que quiero, al plazo que quiero, en el Banco Continental, alcanzo mis sueños y voy por más. Y paga la primera cuota a los 60 días. Llama al 419-3000 o ingresa a banccontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. El vacío se puede sentir, desde que no estás aquí. Empezando a pensarte. Perdón mamá, de nada papá. Con el nuevo préstamo Ñanderoga Pajurá del BNF, acceder a un crédito para tu primera casa es muy fácil y conveniente. Con Ñanderoga Pajurá, estás más cerca de tu sueño. Y al cicero western,inkover Pajurá de Aigreiro. Heurope Pajurá del BNF, acceder a un crédito para tu primera casa. Venido a pensar en qué, en el C. Más, escordó los bailes en el C. Más, esceder a un crédito para tu terapienes. En el C.... Hay un JMC especial para cada negocio Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo Ahora con equipamiento 100% financiado Acercate a la Feria de Camiones Especiales En Chacomera Aulet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre De lunes a viernes de 8 a 18 horas Y sábados de 8 a 16 horas Garantía y respaldo de Chacomera Automotores Estamos impulsando la educación digital contigo En un mundo cada vez más conectado Buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes Dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología Promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales Trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades Y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases Enfocándonos también en las mujeres Para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo Apoyándose en la tecnología Y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro Con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo Entérate más en tigo.com.py El vacío se puede sentir Desde que no estás aquí Empezando a pensarte Perdón mamá, de nada papá Con el nuevo préstamo Ñanderoga Pajurá del BNF Acceder a un crédito para tu primera casa es muy fácil y conveniente Con Ñanderoga Pajurá estás más cerca de tu sueño ¡Gracias por ver el video! Hay un JMC especial para cada negocio Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo Ahora con equipamiento ¡Gracias por ver el video!